La Junta de Gobierno Local ha dado luz verde a tres expedientes de ayudas directas al sector del taxi. La primera línea de subvenciones se destinará a los taxis adaptados y cuenta con un importe de 48.300 euros, de los que se beneficiarán hasta 15 licencias. Las ayudas oscilarán entre los 1.500 y los 5.800 euros y servirán para amortizar las inversiones realizadas para adaptar los vehículos a las personas con movilidad reducida. Las otras dos líneas de ayudas se centran en gastos corrientes, también en taxis adaptados y las partidas de emergencia ante la crisis sanitaria de la COVID-19. Son 14 licencias los que van a recepcionar la ayuda y es un importe individual de 2.500 euros, que en este caso es para los fungibles, gastos como gasolina, seguro, etc., para gastos varios. Y luego está el tercer tipo de ayuda para el sector del taxi, que es dentro de las ayudas que se han estado dando para los diferentes colectivos que han sufrido los efectos de la crisis de la pandemia del COVID-19. Son 142.000 euros que se han aprobado, son ayudas de emergencia para mantener la actividad, que también se ha comprometido el alcalde. Con estas subvenciones, el Ayuntamiento quiere ayudar al sector del taxi a subsanar las pérdidas derivadas de la pandemia y también mejorar el servicio que se presta a las personas con movilidad reducida.